Sonreír es siempre diferente contigo Incluso si se llora, es mejor contigo Puesto que dicen que el amor es un juego Juguemos los dos, no lo dejemos para luego Trataré de quitarte el dolor Si me hablas de tus miedos Si me dices que te asustan Yo estaré aquí para el amor No tengas dudas conmigo ni de mí Yo haré lo mejor que pueda siempre Quiero ser tu seguro de vida si lo deseas Yo si te veo feliz puedo ser lo mejor que veas Yo si te veo feliz puedo ser lo mejor que veas Sonreír es siempre diferente contigo Incluso si se llora, es mejor contigo Puesto que dicen que el amor es un juego Juguemos los dos, no los dejemos para luego Tus defensas a mí no me importan Los aceptaré sin ningún problema Incluso tus prontos incomprensibles Nunca me parecieron tan penibles Que te sientas amada es mi deseo Y lo procuro cada vez que te veo Sé que te mereces lo mejor de la vida Contigo yo si te veo feliz Contigo yo si te veo feliz Mi querida Sonreír es siempre diferente contigo Incluso se llora mejor contigo Puesto que dicen que el amor es un juego Juguemos los dos, no lo dejemos Para luego Música 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 Gracias por ver el video.